de Caracas profesor, su impresión sobre el partido tal como se dio el desencena se puede ver como usted lo haya planificado muy buenas noches a todos, un gusto de verdad compartir este partido, esta escuela de prensa y un abrazo a los partidos felicito, el fútbol está impregnando en su edad fuertemente y me agradezco por el país y por todos ustedes de pronto todos los partidos que planifican uno no se dan el 100% de pronto de pronto perdimos en unas posibilidades de pronto no tuvimos todas las posibilidades que queríamos en el manejo de la pelota tengo que reconocer que empecé a un equipo que es difícil que tenemos jugadores que hay ofreces con fuentes y dirigidos en punta rápidos que era importante eliminarlos como de ser trabajados y eliminados pero si hay que decirle al equipo es que tuvo un buen comportamiento y si compartimos la opinión me parece que fue más vocal a Tachira que Caracas con todo respeto a Buenos Paracas las opciones de negocio de un buen superiores un buen legítimo que haga en el ámbito me parece que en realidad esta posibilidad es de ser más protagonista sin desconocer lo que hizo Caracas con un equipo de negocio y a Tachira que se enriquece con un buen equipo de negocio y para el equipo que trae un equipo de negocio y para el equipo de negocio no es realmente que ellos se enriquece y para el equipo lo que hacen que el equipo de negocio ¿Era su impresión durante la partida? ¿Pensaban que iban a pasar por encima del Caracas o el Partido Santiago que no lo pidió? Gracias Carlos, los clases fueron muy disfrutados. Fue un clave de clases que difícilmente pasaron en los rostros. Pero nosotros nos vamos. Nos vamos, fuimos muy impresionantes, recordando muy bien haber notado esos refuerzos habituales en la casa. Y atacamos, tuvimos propuestas vencidas, fundamentalmente algunas, porque no pudimos hacerlo porque Caracas nos dejó. Creo que, es un partido que en cualquier momento se podía perder o ganado. Las opciones, te lo repito, con mucho respeto, fueron mayores para los otros que nos indica el acto de Vega. Yo creo que el partido jugador se definió, si en realidad se tenía un poquito más de control de pelotas en el segundo tiempo, porque si no lo perdimos, fue impreciso el partido. Pero nuestra propuesta, durante los 90 minutos, contra campeón o no campeón, ya ni siquiera atacada. Y bueno, ya por lo último, continúe en vehículo de clases y todo lo que da a ustedes dirigidos a creer internacional. Felizmente he tenido suerte en los clases y hoy pues empezamos bien. Ahora que nos pueda acompañar la suerte y el fútbol, ¿no? Me parece que estamos creciendo, estamos construyendo un equipo, no es fácil. En 75 días de trabajo pueden enfrentar a un equipo que lleva 2 o 3 años jugando, un jugador joven experimentado. Yo creo que eso es duro. Pero de todas maneras vamos en ese objetivo de proponer fútbol, de jugar con la pelota, de no poner los partidos de visitante igual que el hogar. Precisamente, profesor, el tránsito que usted desea que se plante, ¿cuánto por ciento se acerca? Falta, falta. Valorativamente yo diría que nos faltan muchas cosas. Podemos estar en el 70%, falta mejor competición en el partido con la pelota, escenas imperiosas con la pelota, para tener mejor manejo el espacio y yo creo que la zona maneja el espacio y ahí a ratos no faltó manejar eso, casi perdemos el partido contra el hombre. ¡Mil gracias! ¿Quién vamos a tener algo más? ¿Quién vamos a tener algo más? ¿Quién vamos a tener algo más? Yo puedo carrasquero, eso es un talento. Profesor, declaro esta semana que en todos los clases que había invitado a un técnico había colgado. Después de esta afirmación, se va a conformar. No es una afirmación que haya salido en el otro. La repito con términos precisos y concisos. Por ejemplo, en el Clásico Nacional de Santa Fe gané una vez 7 a 3 por Santa Fe, y gané una vez 5 a 1 por mil años. Por ejemplo, en la Alianza Román muy bien contra el Universitario, y sí me contraron que en el Clásico Liga de Porteo la Valencia, Zapriza jamás perdí un partido con un Clásico, con Zapriza ni de local ni de vecinal, ni de vicioso. Pero no todos los Clásicos. Enfrentamos sus Clásicos, mil años, Santa Fe, América, Cali, y Magdalena, en fin, muchos Clásicos. No, el único que esté invito es el Zapriza. Se va a comportar. Satisfecho, no feliz, porque debemos de ganar. Bueno, muy amable, y gracias por haber sentido... Conflor, gracias, señor. Gracias a los săntelios así. Hay cualquier adiento ch Welkeors señor. Gracias. Buenas noches profesor. Buenas nochesifieds that Barca, of Airbea y win powerhouse, con poco B, ¿Qué tiene el equipo? Como la digo, el club tiene el equipo como el jugo, el jugo propone, el jugo, el jugo propone, el jugo, el jugo pero le llega, pero le hace que le vence, le juega, le juega al final de eso que no puede hacer el cambio. ¿Qué tiene el equipo? 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 Gracias.